La noche en el baile Los huevos te acariciaron Con tu antifaz cubrirá Tus ojos te reían Luego quedé muy triste Cuando te fuiste sin un adiós ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto sin cesar Ilusión que te perdiste Y que un día volverás ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde estás mi corazón? Que te busco entre las sombras Y te llevo en mi canción No sé por qué los vientos me traen Siempre nostalgia y pena Voces como lamento Con orgullos tristes como la quena Por tu recuerdo vivo Con tu recuerdo muero Y en medio de esta angustia Mi amor te espera Porque me enteras ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto sin cesar Ilusión que te perdiste Y que un día volverás ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Que te busco entre las sombras Y te llevo En mi canción